Tras los fines de semana largos que atravesamos en el país, el balance de las agencias de viajes es sumamente positivo, ya que muchos aprovecharon para trasladarse a otros puntos para recrearse y descansar. El fin de semana largo la verdad que fue súper productivo para todo lo turístico, ya que hubo muchas salidas, muchas consultas y mucha gente que viajó. Estaba esperando este fin de semana. Los destinos más elegidos como siempre son Cataratas, Mendoza, algo del noroeste con pocas noches, cuatro, tres, cuatro noches que hay salidas, justamente porque hay servicios turísticos para cubrir esas noches. Y después siempre Córdoba, destinos más cercanos. ¿Algún destino internacional por ahí de alguien que haya decidido irse del país? Sí, mira, te cuento. La verdad que también estamos con el tema de la Copa América, que hay gente que aprovechó. Y también nosotros como somos emitimos aéreos por ahí, mucha gente que junto al fin de semana largo con las vacaciones de invierno y hizo viajes internacionales para visitar parientes y demás. Y aprovechan y nos compran a nosotros, por ejemplo, todo lo que es aéreo. ¿Y qué viajaron? ¿Familias con hijos, parejas, adultos mayores? La variedad es así. Como vos decís, familia generalmente es la que más elige viajar, aprovechar estos fines de semana por el receso escolar y demás. Y después sí, siempre muchas salidas de personas solas, parejas, amigas o amigos solos. Y bueno, sí, variado. Y también la gente grande que por ahí lo que tiene, que busca también esta fecha porque puede viajar con grupos de amigos y familiares. ¿Qué han notado por la situación económica? ¿La gente fue moderada con los gastos? ¿O se dio varios gustitos aprovechando el momento? Yo creo que para el turismo siempre la gente para poder viajar ahorra. Así que bueno, y además ahora volvieron los planes simples, con tarjetas de crédito, se puede pagar en 3, 6 y 12 cuotas, así que es muy conveniente, porque además el recargo que hay la verdad que es muy poco. Así que está bueno para aprovecharlo. En lo que es paquetes nacionales e internacionales, nosotros también tenemos financiación propia. Así que la verdad que es variado y está bueno para aprovechar. Así que la gente gasta. Las agencias de viajes ya se preparan también para las inminentes vacaciones de invierno y las alternativas son muchas. El tiempo corre, como vos lo decís, y hay que aprovechar porque hay pocos lugares. La verdad que la gente está eligiendo un montón viajar ahora también en julio. Nosotros estamos mandando y promocionando varios destinos y lo que queda del lugar, que son pocos, así que aprovechen, tanto aéreo como un bus, hay para todo el país. Y después también la gente busca irse al Caribe. Bueno, las salidas la verdad que son variadísimas. Así como hay mucha oferta, también hay mucha demanda para todos los lugares. ¿Hay lugares puntuales que la gente está eligiendo más que otros? Sí, generalmente el Cuyo es un lugar muy lindo para visitar. Las Cataretas del Iguazú también, porque es un viajecito corto y por ahí lo combinan con alguna otra salida o demás. Y después siempre, ya más que nada el sur, lo que es Bariloche, por supuesto, y también San Martín de los Andes, Ushuaia, varios lugares. Mendoza siempre, ahora empezó a nevar en Mendoza capital, así que va a ser una linda temporada de invierno para aprovechar la gente que le quiere conocer o le gusta la nieve, o otros destinos con también un montón de variedad de climas y demás.